¡Suscríbete! Eh... Es lo que hay Ya después conforme vaya a pasar el tiempo Tal vez gane público femenino Tarararara Tarararara Tarararana Ya esta, ya esta A ver Ahora tiro para esta isla Muy bonita, muy suculenta Quiero llegar Quiero llegar Quiero llegar Quiero llegar Quiero llegar Quiero llegar Aún no llego Ay buenas tardes ¿Cómo le va? Ay buenas tardes Lol Lol Lol, espérate, espérate, espérate ¿Yo a este le vi una espada o qué pedo? ¿Yo a este le vi una espada encantada o qué? Sí, 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 esto es Galaxy ¡Este es Galaxy! Y voló Adiós el Galaxy Chiqui Ay amigo Y voló Y voló bien volado, vale Y voló bien volado Amigo, por favor, dame tus manzanitas Hombre A ti te llamaban Goku, ¿no? Poquito Poquito ¿Cuántos videos atrás? 5, 4 Aunque no quería votar al Galaxy, la verdad Si me quedaba con su espada, si me quedaba con su espada era genial Pero bueno Es lo que hay Es lo que hay Ah, que ya tengo el tío ahí Hola Buenas tardes ¿Cómo te va a ti la vida? ¿Cómo te va a ti la vida? Me parece perfecto Me parece chupi guay Me parece chupi guay Me parece chupi chupi guay Si, por favor Si Venga Explícamelo bien porque si no, no te comprendo yo a ti, vale Explícamelo bien porque si no, no te comprendo No, 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 no No, no, no No Ay, que mala es la vida Bueno chicos, estamos aquí en la siguiente partida y vamos a ver qué tal nos pasa, o sea, qué tal nos sale y todo lo demás Porque en la partida anterior, bueno, tú ves, o sea, sí, podía enfrentarme al team y todo, pero es que venga ¿Cómo te digo? Un poquito difícil, es un team bueno, va, porque ya me he encontrado anteriormente con ellos y es un team que si me enfrento yo solo, no porque saben cuándo ir y cuándo no ir, no sé si me entiendes, vale No sé si me entiendas, pero espero me entiendas a qué me refiero con ese tipo de team Es un team que, que se las apaña, va, que maneja bien todo eso Hombre, suscriptor, cómo le va, buenas tardes, ok Pues, este es suscriptor, entonces solo por eso no, no lo estoy matando No vayan a creer aquí mal, va Hola Miguel Hola Miguel Hola Miguel, hola Miguel No, no te me caigas, ahí está, perfecto Gracias, espérate Esto y esto y esto, vale Ok, buena Miguel ha... Ha sabido Como... ¿Cómo se dice? No sé No tengo ni idea Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes Hola, 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 hola No, no, no Lo he hecho fatal, lo he hecho fatal Lo he hecho... Fatal Bueno chicos, estamos aquí en la tercera partida y no sé hoy qué me pasa Hoy no sé qué me pasa, estoy malo, vale Tengo un problema Tengo un problema Puedo tener amigas A toda... ¿Cómo era esa canción? Madre, me olvidé Solo se queda una canción así que decía Tengo un problema No puedo tener amigas Y ya está Ya no me acuerdo No sé, como no escucho reggaetón No me gusta Entonces eso Y... ¿Cómo es que te sale la canción? Pues fácil, mi primo sí escucha Mi primo sí, yo no, vale Entonces por eso, o sea Mi primo sí escucha reggaetón, yo no Pero... Cuando ando con él Pues es lo que hay Es lo que hay que... Que escuchar Hombre, buenas tardes ¿Sí? ¿Cómo le va usted la vida? ¿Bien? ¿Bien o qué? ¿Bien o qué? Venga, hasta luego Ojalá una la gane Ojalá una la gane Me dice... ¿Dónde estoy? Pues en una party XD XD de dedo Hola bro ¿Cómo te va a ti la party? ¿Bien? Sí Venga, hasta luego Que te vaya genial De aquí en adelante Que te vaya a ti Súper genial De verdad Pues mira, mira, mira Que guay Venga, hasta luego Que te vaya bien Que te vaya bien, bro Turututurutum Mira Y le pega con la mano Dejándose la espada atrás En serio, vaya crack Vaya crack el vato Tenía una espada Y la botó sin querer Y pensó que la botó al vacío Y le pegó al otro vato Con la mano Es mi... Su... Suposición, se puede decir, ¿no? O es lo que yo pienso ¿Este vato? ¿Soy yo? Esto es síntomas de un brisly Y... no, pues Si es un brisly Pues me late que se te da bien Alejo Hombre, que guay ¿Has visto? ¿Has visto? Que guay Me están saliendo hoy Los water... Los water royal Water drop royal Mira Tira para atrás Tira 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 Vamos, no tiras, ¿vale? Vale ¿Vas a venir o no vas a venir? Si no vas a venir para indicarte varias cositas Que se llama... Tira para atrás Hombre, buenas tardes ¿Si? ¿Cómo le va a usted la vida? ¿Bien? ¿Bien o qué? 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 Venga, sí Me parece chupi guay Me parece chupi guay Venga, hasta luego Ah, que era el último que me quedaba Ah, pues qué guay GG Por lo menos una Pero igualmente No sé qué me pasa Pues bueno chicos Hasta aquí el video Espero les haya gustado muchísimo, la verdad Suscribirse al canal si no lo están Compartirlo con todos sus amigos Y no sé qué me pasa Nos vemos en la próxima Adiós No olvides activar la campanita Para que no te pierdan ninguno de mis videos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!